Suena como todo un sueño que Justin Bieber te regale una mascota, pero no cuando el adorable perrito necesita una operación urgente. Es exactamente lo que le sucedió al bailarín de Bieber y por ello tuvo que pedir ayuda monetaria. Esta es la tercera ocasión en la que Bieber regala una mascota dado a su agenda apretada. Primero fue el hamster, después el mono y ahora es el Chao de 7 meses. El suertudo fue el bailarín CJ Salvador quien le contó a la fuente de TMZ sobre su condición médica. De acuerdo al bailarín, el cachorro llamado Todd nació con displasia de cadera y su condición es muy severa, así que no podrá caminar cuando cumpla un año. La condición se puede corregir con una cirugía que costaría aproximadamente 8 mil dólares, o sea, más de 160 mil pesos. Gracias a los muchos que ayudaron a recaudar el dinero, incluyendo Jaden Smith, Todd será operado. Ok, soy la única persona que cree que Bieber debió pagar por la operación, especialmente porque él fue el que le regaló el perrito. Bueno, entendemos que tal vez Bieber no sabía de su condición médica, pero en fin, el bailarín publicó a su cuenta de Instagram diciendo solo para dejar las cosas en claro. Y él dijo, Todd ahora es un salvador, refiriéndose a su apellido. Mis papás lo adoptaron, así que nos da la responsabilidad de cuidar de él. No le pedí el dinero a Justin Bieber porque él ya no tiene nada que ver con la situación. He tenido una increíble relación profesional con él por los últimos cinco años y quiero mantener las cosas así y seguir trabajando con su equipo lo más que pueda. Bueno, solo tengo que decir que es muy maduro no echarle la culpa a Justin Bieber por la situación de Todd. ArrobaBibianFabiolaB es mi Instagram y Twitter. Quiero que ustedes me etiqueten en sus fotos de las mascotas que tengan en casita. Desémosle una rápida recuperación a Todd y después hagan clic aquí para ver el video donde comparamos los escándalos de Justin Bieber versus Taylor Swift del año 2016. Suscríbanse a Clever y nos vemos pronto.